¿Qué hicimos? ¿Esa pinche misión, Carlos? Recupera unidad de datos de el derribadín otra vez. Otra vez es hasta allá, güey. En el mismo lugar donde caemos. Bueno, pero ya la que más nos preocupaba, porque casi parecía imposible, quedó. Ya, ya quedó. No mames, ¿ese es Thor? ¿Cuál? Ah, sí, es Thor. Mira. No mames. Qué linda, cabrón. En la temporada de Marvel. La madre de Dios, yo no pude darle mencorazona. A ver, vamos a caer ahí, ¿no? Otra vez, otra vez, vente. Abriéndote. Ahí, güey. Ahí está la otra misión. Ajá. Sí, aparece que ahí está. Y el planeador es este... El martillo. Aquí está, mira. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uy, ya. Nivel 80, papu. Nadie te ha visto en el 68. Uh, uh, uh. Ah, el siguiente está acá, mira. Creo que sí alcanzamos a llegar. Establece un enlace ascendente. Hay que lutear en esta... Ah, sí. Y de ahí vamos por allá. Ah, mira, ahí hay un barrilito. Hay que agarrarlo. Ajá. Ok, otro. Ahí viene. Ahí viene. Ah, de hecho creo que sí, mi personaje que vende el rifle, eh. ¿Cuál, pues? Bueno, es que aquí veo un video en YouTube. Lo subieron hace cuatro días. Así que no estoy tan seguro de que tan real sea, aún no lo veo. Pues me voy a llevar la pistolita, ¿no? Algo es algo. Igual tengo una pistola. Vamos. Creo que hay un personaje. A ver, ¿qué vendes, papi? Y vende el rifle, ¿no? Franco tirado explosivo. Ah, bueno. No me siento mal. Imagínate que hubiera sido ese. Ah, mamá, es que perro coraje. No hay gritos aquí, ¿no, verdad? No. ¿Dónde está nuestro objetivo? Primero vamos a lo que nos... A la misión. Ya que crucemos y hagamos la misión, pasamos para cazar a... ¿Quién es con esta de estas? Por si la quieres. Oh, sí, sí la quiero, Bart. Oh, Dios mío. Me excita tanto cuando eres tan batallista contigo. No, 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 no. Ahí lo vi, ahí lo vi. Está aquí. ¿Quedó aquí? Vamos a acá, ¿no? Ahí debe... Sirve que ahí está... Este es nuestro objetivo también. Ya está haciendo la misión, ¿no? A lo mejor... ¿Quién sabe? A ver cómo es, de cabello rosa y playera negra. Ok, ok. Es una chica gótica. Gótica culona, goti, gótica culona. Andale. Oh, sí. Me movió. Pero la misión sigue estando aquí. Yo creo que ya sintió que... Ah, sí, ya vi la misión. Listo. Ahora podré hablar con ella. El origen dice que es una traidora, pero creo que las pruebas son, como mucho, circunstanciales. Quizá regrese y luche con nosotros. Creo que eso es lo que importa. Por aquí debe estar. A lo mejor está acá arriba. En la lomita. O aquí abajo. Vamos a tener ventaja si la atacamos hacia arriba. No la veo, güey. Tampoco. La zona ya está avanzando. Vamos a subir. La zona ya está avanzando. Está avanzando rápido. Hay que lanzarnos en el cañón. A lo mejor está aquí en la casa. Está por acá. Vamos allá. Ah, está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. A huevo. La mataste tú, la mató. Yo, yo la maté. Pero ahí va otro corriendo, ahí va otro corriendo, ahí va otro corriendo, ahí va otro corriendo, eh. Es con el que se estaba agarrando a madrazos. Va corriendo para acá. Ahí está. A huevo, man. 101 metros. Con un rifle gris. No tenía mucho luto. Voy a agarrar el del escopeta. Era pobre. No todos tienen las mismas oportunidades, hombre. Podríamos juzgar. Era pobre. Una vez conocí a un valedor que no había conocido el mar y le dejé de hablar, cabrón. Ay, güey. Nos dispara, ¿verdad? Sí, alguien nos dispara. Pero no sé de dónde. No. ¿Nos lanzamos con esto y con el cañón? ¿A la zona? Si nos empiezan a disparar, sí. No, pero a la zona. Ah, sí. Nos quedan cuatro segundos. Ahí voy. Vamos a la zona. A la cabe, cabe, cabe zona. Vamos con los bots, Omar. Por acá abajo. Por eso te digo, vámonos por acá abajo para que no nos den los bots. Hay un güey que sí tiene muy buena puntería que me estaba disparando, ¿eh? Mientras estaba en el aire. Disparado por el cañón. No lo vi. Así que es una... No lo vi. Es una amenazita, ¿eh? Ah, otro contrato. ¿Sarán estos? ¿Sarán estos? Puede ser. Se me hace que sí son, güey. Y si no son y nos matan, pues ya qué, güey. Acá, 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 acá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya casi está, ya casi está. Hijo de su puta madre, güey. Le faltaba diez a este perro. Es que traía la escopeta esa de montaras. Y pues ya ves que se dispara bien lento. Ah, está horrible esa escopeta, yo la odio. Pero con un disparo en la cabeza puedes matar a alguien. La cosa es que le des en la cabeza. Corran, perras, porque ahí viene la zona. Corran. ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, ese cabrón? Ah, es que tú me estás viendo al mismo, ¿verdad? Oye, si era la que... Ya seguí en el de la camioneta. Si era la que teníamos que matar, güey. Si le hubiera llegado a matar, y ya le faltaban diez, güey. Ya hubieras tenido tu oro. Si hubiéramos tenido nuestro oro, güey. Y perro. ¿Ya qué? No siempre se puede. A veces se gana, a veces se pierde.